... ¡Un gran feliz! ¡Un gran feliz! Estamos en... TV... No, TV... TV Matías no. Te lo digo. ¡Provecho! ¡Provecho! No, nunca lo vi porque no tenía cable. El único cable que tenía era ese que estaba sin la TN. Y en los cañeros, ese es el cable de allá, lo mide para allá. Es el cable que tenía. Tiene que evitar apoyar cuentas, acá está apoyar cuentas. Yo lo rompí. Nunca la he vivido allá. Nunca la he vivido. Porque también tenía telefonía. No tenía telefonía. No tiene... No tiene... No tiene... No tiene cable. No tiene... Ahora, por favor. No. ¿Tenéis que no hacer nada? Cada típico, por favor. Pues,20. Te lo digo cofí ? Te lo digo cofí es, yo le digo cofí. Te lo digo la típica玩 steel, yo le digo cofí. Yo le digo cofí. Por favor, pero te lo digo yo he cometido. No es bueno lo decía.